La ciudad como red. Para comprender nuestras ciudades es importante analizar su condición de ecosistema surrbano. Esto dado que cada una de ellas es un grupo de seres vivos interdependientes entre sí y con su hábitat, que hacen parte de un conjunto de relaciones, recursos, flujos y ciclos. Esta idea ya no es nueva y por lo contrario es un concepto que cada vez se está aceptando por especialistas y tanto por la dinámica contra sostenibilidad que se produce en ambientes artificiales que no generan su propia energía, como es el caso de una ciudad. Desarrollo. Proceso continuo está ordenado en fases y se construye con la acción del sujeto al interactuar con su medio adaptándose gradualmente. El modo en que cada sociedad logre satisfacer sus necesidades no ha de ser el mismo para todas, dependerá de diversos factores propios a la misma, como religiosos, culturales, económicos, políticos, ambientales, etc. En el cuadro comparativo de los modelos de desarrollo encontramos algunos niveles como técnico, económico y este modelo es el convencional. En el social podemos encontrar acerca de la calidad de vida, las necesidades básicas, en el nivel político, el poder, grupos, clases sociales, ecológico, ya vemos el aspecto ambiental, axiológicos, los sistemas de valores, de igual manera axiológicos, ecología, social, economía. Entonces, en esta variable encontramos los nuevos valores, ética, ecológica, el bienestar de las generaciones futuras, la sostenibilidad del desarrollo. Y por último, similar al anterior nivel, encontramos agregando el humanista, que son nuevos valores éticos, el bienestar de las generaciones futuras, la libertad individual, la sostenibilidad del desarrollo. En el debate teórico acerca del desarrollo de la ciudad, encontramos algunos aspectos, tanto en la economía convencional, la ecología convencional y una economía ecológica. Por ejemplo, la visión del mundo es la mecánica estática, en la ecología convencional, evolutiva, en la economía ecológica, esa dinámica. En el objetivo primario macro, acerca del primero, que es la economía convencional, podemos ver el crecimiento de economía nacional, seguido de la economía convencional, la supervivencia de especies, y en el otro aspecto, la sustentabilidad del sistema ecológico y económico. Entonces, ya vemos que se está incluyendo esos dos aspectos, tanto lo que es la economía y la ecología. En el debate actual, encontramos dos posturas. La primera es la competitividad, y a la segunda, la sostenibilidad. Veamos a continuación acerca de estas dos posturas. En el desarrollo competitivo, fue desarrollada por la Escuela de Chicago. En cambio, en el desarrollo sostenible, se encuentra en proceso de configuración. Ahora, los protagonistas de este desarrollo competitivo son economistas, empresarios, de credo neoliberal y conservador. En cambio, en el desarrollo sostenible, son ecologistas, postmarxistas, en busca de un nuevo paradigma. La filosofía básica del desarrollo competitivo es el mercado como regulador de los desequilibrios económicos. En cambio, en el desarrollo sostenible, es la intervención pública para minimizar las externalidades económicas. En las políticas de desarrollo, es la atracción de recursos exógenos. Y en el desarrollo sostenible, es la puesta en valor de los recursos endógenos. Las implicaciones sociales, en el primero, es la prioridad de la prosperidad económica sobre los problemas sociales, porque vemos que los protagonistas van hacia ese credo neoliberal. En cambio, en el desarrollo sostenible, su prioridad son más los problemas sociales y ambientales sobre cuestiones económicas. Los retos en la ciudad, encontramos los retos económicos, administrativos, ambientales y sociales. En las respuestas estratégicas a los retos claves, podría ser la sostenibilidad, gobernabilidad, equidad y competitividad. Continuando con el desarrollo de ciudad, también vemos el derecho a la ciudad, que fue definido por Henry Leff en 1967, como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir, crear la ciudad y hacer de ésta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista. Este resurgimiento se debe especialmente a la expresión de nuevas luchas urbanas contra las expresiones espaciales del dominio del capital financiero, como podría ser la degradación ambiental, también como al esfuerzo de los habitantes por lograr una mayor integración en la definición de políticas urbanas. Otra problemática acerca del desarrollo de ciudad, encontramos en la informalidad urbana. Un caso emblemático fue Villa 31 en los asentamientos de Buenos Aires, que le encargaron al estudio de Yangel a desarrollar una intervención. Pero miren, ellos mencionan que un barrio puede ser al mismo tiempo denso y tener una escala humana. Las calles pueden ser espacios públicos, alegres y seguros. Una arquitectura flexible genera oportunidades económicas y el carácter único de cada vivienda configura el espacio, porque quizás otro estudio hubiera decidido destruir todo y volver a construir y desarrollar una planificación. Pero ellos no, ellos terminaron valorando dicho asentamiento. Un caso práctico es acerca de la informalidad urbana en Lima. Como podemos apreciar en dicha imagen, se caracteriza por esa autoconstrucción, esa falta de planificación, carecimiento de servicios básicos como agua, luz. De ahí es bajo la calidad de vida. Entonces tenemos un gran reto como arquitectos para desarrollar esta informalidad. En conclusión, el desarrollo es un proceso continuo y esto vemos algunos debates actuales, como el desarrollo competitivo y el desarrollo sostenible. El primero es, se encuentra desarrollada por la Escuela de Chicago, mientras que el desarrollo sostenible se encuentra en proceso de configuración. La competitividad es protagonizada por economistas, empresarios de credo neoliberal, mientras que la sostenibilidad está protagonizada por ecologistas y postmarxistas. Pero también acerca del desarrollo de la ciudad encontramos algunas problemáticas como una ciudad informal y el derecho de la ciudad.